¿Travers? ¿Qué te trae por aquí? Vistes la indumentaria de un asesino, pero no te reconozco. Me llamo Kenway. Vengo a advertirte del peligro que corres. Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí. Creo que trabajan para un notorio templario llamado Upton. Bueno, ¿puedes eliminarlos? Podrías persuadirme, pero a cambio de algo. No sobras nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Upton la tienen. Te diré dónde andan. Muy bien, trato hecho, amigo. Quería que le llamaran las mercancías a su residencia. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes que hacer con ellas? No sé, ¿albacenarlas? ¿Van a contrabando? Contrabando con sus mercancías de contrabando. Sé que suena de micro, pero un trabajo es un trabajo. No sé, ¿sabes? Supongo que te vas a dos. No sé, no sé. Contrabando con sus mercancías de contrabando. ¿Qué es lo que nos da aquí? 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 Contrabando. Contrabando. Tengo su razón. Tiene algo que avance el pegarismo. Contrabando. ¡Espera, amigo! ¿Qué tal no deberíamos utilizar la situación? ¿Pero si nos oye unos botterratistas? Sí. Sí. ¿Nos están esperando a donde más cuando lleguemos? Sí. Esto debería ser fácil. Llevemos las vacancias y nos vemos a la Tana. Nada, no caerá, espera. ¡No hay una Tana! ¿Con Talabán? ¡Ah, mira! ¡Ahí están! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Me entendías! ¿Por qué vistes asistentes? ¡No son estas cosas! ¡No eres asistente! ¡No te digas! ¡Te conoces ahí! ¡No te digas! ¡Estoy contigo! ¡No te voy a ir! 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 ¡Alto! Soy Aphton Travers, jefe de la guarida. ¿Qué? Vance es tu... ¡Mi hermano de sangre! ¡Trabajamos juntos! ¡Y a los que asesinaste no eran templarios, eran mis empleados! no me culpes tu hermano dio la orden acaso pretende usurparme no lo sé amigo yo solo busco la llave templaria la que por favor necesito que me lo cuentes todo y por qué he de fiarme de ti ven a verme a la guarida te lo enseñaré maldita sea y y y y y